Hoy, el gobierno municipal junto con la jurisdicción sanitaria número 3, ya en otros temas, ya en otros temas, le cuento a usted, bueno en los mismos temas, pero en este asunto, dieron a conocer un comunicado, precisamente dijo que, pues, así explicaron en el transcurso de mediodía cómo estaban los casos en la cuenca, tanto el jefe jurisdiccional como el presidente de Tuxtepec. El viejo acordamiento del COVID-19 en la región de la cuenca de Papaguapa, como ya bien lo dijo el doctor Iván, tenemos ya 45 casos confirmados, de los cuales tenemos 12 detenciones a día de hoy. Muy lamentablemente, se han invitado a varias familias de la cuenca de Papaguapa por decirle a la ciudadanía que estamos en plena fase 3. Esperamos, en todo el país, que la cuenca de Papaguapa no era ajena, a que tuviéramos un incremento importante, ya que ya estamos anunciando por la mañana 40 casos confirmados, por la noche ya estamos anunciando 45, y hoy probablemente nos sigamos 50, mañana 60. Tenemos ya la definición de una definición. 11 definiciones son del municipio de San Juan, de San José Pepec, y una es del municipio de Sanucas, de Quintalán. Tenemos también una definición del municipio de Temazcal, que ya habíamos dado a conocer, hoy se sumará a la definición de San Juan, de San Juan, de San Juan. Tenemos también casos ya confirmados, desde el primer caso, los tuvimos en el municipio de Temazcal, seguido por el municipio de Lomaón. Tenemos ya que desconfiar en estos momentos de todos, porque todos podemos ser portadores del virus. Atrás de estos 45, o de estos 50, que hoy se van a sumar a los 60 el día de mañana, hay 500 o 600 o más casos por ahí caminando, que no desarrollaron enfermedad, que no están desarrollando síntomas o se los desarrollaron muy leves, pero son portadores y son transmisores. Pues pedirles que extremen todas las medidas preventivas en sus negocios, que cuiden a sus empleados, que se cuiden de ellos y así estarán cuidando a quien llegue a solicitar un servicio, en entregarnos en estas próximas tres semanas, todas las medidas preventivas, de esa manera vamos a evitar que nuestros hospitales colapsen, que tengamos grupos importantes, que tengamos un buen número de casos que requieran estar hospitalizados, pero sobre todo que llegue a los grupos más vulnerables, que pudiéramos estar lamentando defunciones, que pudiéramos estar lamentando que día a día se siguen limitando más y más familias sueltenes. Enviaron hoy este comunicado, precisamente los servicios de salud de Oaxaca.